La salud de tu mascota comienza por la boca. Ahora, Odontolimb. Una vez por día y adiós al sarro dentario, al mal aliento y a sus desagradables consecuencias. Odontolimb, la solución para la higiene dental de las mascotas. Es otro producto de Laboratorios Janvier. Mascotas por el 3 Iniciamos el último bloque de Mascotas por el 3. Y como siempre con un tema veterinario que nos importa y mucho a todos. En este caso, el tema que nos convoca está con el doctor Carlos Cocia en nuestro living. Un médico veterinario muy reconocido. Estamos hablando de Gustavo Tartara. Nos va a hablar sobre los avances en tratamientos antipulgas. Y es importante aclarar que Gustavo es especialista en micología y parasitología. Sabe mucho de este tema, así que ya mismo le damos la bienvenida. Bueno, para mí presentar siempre a un colega es un orgullo. Y sobre todo a aquellos colegas que están un paso por arriba mío. Es decir, porque tienen una especialidad, porque son unos grandes conocedores de lo que es este tema. Y Gustavo nos está haciendo quedar bien también por el resto del mundo. Contame un poco, Gustavito, de todo esto. Bueno, muchas gracias por la invitación, pero mucho bombo. Yo siempre me gusta que me digan que soy veterinario de barrio. Un veterinario de barrio buscando soluciones. A raíz de esto surge un vínculo con un laboratorio que es muy conocido, que es el laboratorio OSPRE. Y me ha permitido, me dio la facilidad de las fórmulas que yo les sugiero, ponerlas en marcha, probarlas y con muy buenos resultados. Sin ir más lejos, ya hay en el mercado un par de productos desinfectantes que funcionan muy bien. Y ahora la novedad es el shampoo que viene adicionado con aceite de NEM, que es un aceite que repele los insectos, principalmente pulcas y garrapatas, y absolutamente ecológica. Es un gran avance. Comparado tal vez con los venenos tradicionales, puede funcionar igual y con un efecto de cero toxicidad. Esa es la pregunta y me la ganaste de mano. Correcto. Y bueno, es un avance para todo. Vos sabés muy bien después de tantos años que cada perro tiene un problema en particular. No es una fórmula mágica. Tal producto funciona con todos los perros. ¿Por qué no es así? Gustavo, vos dijiste una cosa recién repelente. ¿Qué quiere decir eso? Que viene la prueba y dice, ay, pará, pará, que este tiene el aceite y yo no puedo subir. ¿Es así? Y uno está invadido un poco con el tema de los dibujos publicitarios para los antimosquitos y otras cosas de uso humano. En realidad no hay forma de que sea así. Es que inhibe la permanencia sobre el animal. La pulga se maneja por otros sensores, sube en el animal y esto haría o hace que se bajen y que no se sientan cómodos, sabiendo que a partir de los tres minutos ya la pulga empieza a picar. Bueno, antes de pasar a otro tema, quiero mandar un saludo a Sergio, es el dueño del laboratorio OSPRE y uno llama por teléfono y le dice, vas a estar este año, obvio, tengo que viajar para algún lado, ahí está. Yo soy un fanático de sus productos y él sabe muy bien que los acompaño siempre. Sí, muy generoso. Contame, se que ando viste de viaje, contame cómo es esto. Bueno, estoy por ir porque a raíz de estas inquietudes de generar trabajo de investigación hicimos vínculo con un agente de Inglaterra, un grupo de investigadores de Inglaterra y ellos han desarrollado un lisado que lo puse en práctica acá en Argentina como único y primer país que lo trabaja para los perros con alergia a pulgas, con unos excelentes resultados, a punto tal que se hace el Congreso Europeo de Dermatología Veterinaria que es un escenario máximo donde están todos los que escriben los libros. O sea, en el auditorio van a estar todos los que escriben los libros que nosotros estudiamos y de 100 trabajos del mundo se aceptaron 50. Y de esos 50, algunos que más le interesaron le dan la opción de presentarlo en forma oral, que ya tengo un problema porque es en inglés, pero bueno, esa es otra historia. Y a contar esta novedad porque es un sistema nuevo, una medicación nueva y un proceso realmente novedoso con respecto con todo lo que hay en el mercado. ¿Vos sabés, Gustavo, que yo siempre tuve una gran admiración por la gente que está en la parte científica de la profesión? Porque vos fijate, para nosotros, los que hacemos clínica, es muy fácil. Ustedes se queman las pestañas estudiando y nosotros en dos hojitas leemos todo y después lo hacemos y la gente dice, doctor, ¿cómo sabe usted? Y me decido que las cosas vienen de atrás. Bueno, no, en realidad la palabra ciencia o científico es muy grande y asusta. Es el día a día y es a prueba y error y conectarse con gente que también está en el mismo tema y sumando cuestiones salen unos resultados increíbles. Realmente es muy bueno. Gustavo, sé que estás en las facultades, también ahí pones un gran granito de arena todos los días con los chicos transmitiendo tus conocimientos. Sí, estamos en la cátedra de microbiología y también salen trabajos en forma constante. El universo, por ejemplo, de la pulga, que es algo muy viejo, muy antiguo, se renueva día a día. Mirá vos, hoy en día en las ciudades los perros tienen pulgas solamente de gatos. En los lugares apartados tienen pulgas de perro. ¿Por qué? Porque de los últimos 20 años el advenimiento de la pipeta, de los antipulgas, de toda la lucha contra las pulgas, la pulga del perro, se termina muriendo por lealtad. Porque queda en el perro, queda en su ambiente, en su hábitat y muere. La pulga del gato, de estos 20 años para esta parte hay más gatos que hacen el delivery de pulga por las casas y por las calles y es poco frecuente que la gente proteja al gato de las pulgas, así que repartan pulgas. Y la pulga del gato termina siendo mucho más alergénica para el perro que la propia. Entonces genera unas reacciones increíbles y en el consultorio te van a decir, mi perro no tiene pulgas. Bueno, yo le creo que no le vea, pero si va a tener pulga de gato y le pica y se va. Entonces ese pulguerío que uno veía cuando era chico en el patio con el perro tirado panza arriba es poco frecuente, pero es para tenerlo en cuenta. Y eso hace también que la pulga lleva y traiga algunas enfermedades. Gustavo, te agradezco mucho. Vos siempre digo lo mismo, ¿no es cierto? Este es el futuro que se viene de la profesión veterinaria, que va a ser la especialidad. Quedaremos aquellos que hacemos un poquito de todo, pero cuando las papas queman recurriremos a los que hacen la especialidad. Así que te felicito, que camines por esta huella. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias al doctor Cocia, también por supuesto a Gustavo Tartara que nos visitó hoy con este tema tan importante como son los tratamientos antipulgas. Y ahora sí le damos la bienvenida por supuesto a la tribuna que nos acompaña este domingo, la va a encabezar Vero López Nordio como siempre. Otra vez sopa. Otra vez sopa, ¿cómo va eso? Bien, yo estoy con dos buscados, ahí está. Mirá, este perrito lo adoptaron en una campaña de adopción, muy parecido, nada más que jovencita, tenemos la versión de Ana Clara. La persona que lo adoptó dijo llamarse Daniel Cabrera, dio un DNI falso, 23.716.798, dio teléfonos falsos, dirección falsa, no se sabe nada del perro. Las personas que lo alojaron, que lo cuidaron y demás, quieren saber qué es lo que fue perrito, no quieren saber otra cosa que estén bien. Si algún vecino sabe dónde está el perro y demás, se comunican al 155-933-216 o 156-712-987. Así que si alguien sabe dónde está este perro, nos ayuda, no se lo van a sacar ni nada, quieren saber dónde está, nada más. Y después tenemos este caniche, lo que yo les pido a la gente cuando nos hagan llegar los afiches que sean en fotos color, porque realmente es muy difícil para el que lo está viendo darse cuenta si es, se perdió en calle. Pago de los arroyos, tenía puesta una chapita roja, es blanco con textura mediana y al caminar levanta la patita derecha. Si lo viste, por favor, llama al 152-11-0091. ¿Anotaste? 152-11-0091. Y hoy me está acompañando, que estuvo en el límite con nosotros. A ver, ahí está. Tiene nombre de reina, porque en realidad... Es una santa. Dale, dale. Ana Clara se llamó. Ana Clara, yo ya la vi. Ana Clara es una santa. Bueno, Ana Clara se merece una mamá, un papá, un hogar. Una familia. Una familia. Está en casa, está cuidada, está con una perro por toda la semana pasada de humedad y demás. Pero, a ver, vos que tenés una compañera, es sumamente limpita. Y no te puedo seguir hablando más, Ana Clara, porque hasta me emociona. Me vas a emocionar. Sí, bueno, pero sí lo que decimos siempre, necesita una familia responsable, alguien que pueda contenerla y darle una buena calidad de vida. Hace una semana que está en casa y ustedes todos vieron cómo se porta bien, cómo me sigue. O sea, adoptar un adulto es eso, es no renegar con todas las cosas lindas que tienen los cachorros, pero bueno, así que damos paso a la tribuna y pueden pasar por las campañas de adopción o en el Facebook de la Protectora Rosario, quienes quieran compartir la vida con Ana Clara y con los otros que tenemos en casa. Buenísimo, gracias Pedro. Vamos para acá, hola, bienvenida. Hola, ¿cómo te va? Mira, yo te quería decir, me hacen el festival para terminar una vez por todas, salvar la casa, el 27 de julio, 21 horas, en Crucentral Córdoba, San Martín y Garay. El valor es 40 pesos y un juguete para donar a los nenes cuando el día de niño, que es mi idea también, ayudar a los demás. Muy bien. El artista invitado, lo digo más corto, bueno, tributo a Sandra, a Diane Pistone, a Marianne Lynch, a Claudio y a Nelly, la banda Ironía 666, que es rock, a Claudio del Pollo le dicen, después son... Bueno, el teléfono, ahí está, demos un teléfono, así ya podemos seguir. 45, 91, 34, 69. Perfecto, bueno, ahí está entonces, gracias. ¿Cómo le va Mary? Bien, mi amor. Ábrele al micrófono, bien cerquita. A mí se me perdió esta perrita. Antes le quiero hacer un agradecimiento en representación del doctor, porque sé que le trajo un obsequio, así que el doctor le dice muchas gracias, ya está por allá, ya se está yendo. Muchas gracias, se lo merece, porque es un amable. Bueno, cuéntenos Mary. Yo tengo un problema que se me perdió hace un mes, esta perrita es grande, 12 años, nunca salió a la calle. A ver, si usted me presta, yo lo voy mostrando y usted mientras cuenta. Nunca salió a la calle, así que trato de buscarla y si la encontraron, que la retengan, que me llamen por teléfono. Mi teléfono de línea es 481-4664 y el celular, decilo, porque de acá no veo bien. 15-6-980-411. Ahí están entonces los dos números de teléfono. Responde al nombre de Pirulina. Ahí está, bueno, esperemos tener suerte. Sí, Dios quiere. Gracias Mary, ¿seguimos para acá? Bueno, muy amable. Hola, bienvenida. Mi nombre es Patricia y sigo buscando a mi perrita también que hace un mes que se me perdió en la zona de Lomas de Alberdi. ¿Tenemos alguna fotito? No tengo foto de ella. Recordemos las características entonces. Es una perrita bastante grande, alta y es toda negra con el pechito blanco y tiene un collarcito lila. Responde al nombre de Sofi. Sofi. El número de teléfono es 156-179-550. Se perdió en Lomas de Alberdi a la altura de Huerta Grande al 1800. Bueno, a prestar atención entonces todos. Si tenemos algún datito, comunicarse para ver si todos encontramos a Sofi. Hola, bienvenida. Gracias, hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Verónica y estoy buscando a mi mascota que se perdió el miércoles a las 13.30 en el pasaje Bravar al 4.500 a la altura de Lagos y Uriburu. Es un cocker llamado Ciro, mediano, blanco y negro. Y bueno, tiene en el ojito derecho una ulcerita. Bien, con eso lo podemos reconocer fácilmente. Sí, y bueno, él desapareció y no está acostumbrado a estar en la calle. Y bueno, pido por favor que si alguien lo vio, si alguien lo tiene, que se comunique a estos teléfonos 152-16-1609-155-98-45-59 o los fijos que están también, 463-5486. Un integrante más de la familia, ¿no? Sí, para nosotros yo lo crié de bebé y lo tuve en muchos momentos difíciles de mi vida. Y bueno, pido por favor que se apiaden y piensen en nosotros, en su familia y en él. Como cachorro, ¿no? Seguro. Muchas gracias. Vamos a hacer fuerza, gracias a vos. Seguimos por acá arriba, ahí se pasa en el micrófono. Hola. ¿Cómo vas? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, rapidito. Ella es Nala, es una perrita viejita, tiene 15 años. Los dueños la están buscando desesperadamente, no ve bien, es sorda, se perdió un pasaje seno y subiría. Mi teléfono es 155-88-5011. Disculpen, este perrito apareció en Mendoza y Fores, Fores y Teniente Anita. Tenía un collar azul, el teléfono es 155-88-5011. Y tenemos esta cachorrita que se llama Bianca, tiene dos meses, está para darle en adopción a alguien que sea muy responsable. Es muy buenita, ¿eh? Sí, es re buenita. Estuvo todo el programa y se quedó lo más pancha. Es la hermanita de los perritos que vinieron en este último tiempo. Ah, muy bien. Ya fueron todos dados en adopción. Nada más que creció. Bueno, también entonces busca una familia. El teléfono, el mío, 155-88-5011. Gracias. Perfecto, gracias a vos y les agradecemos de esta forma a todos. Acá está Norberto con Pamela, que los tuvimos hace un ratito en el programa, con la familia. Gracias por venir a ustedes también. Y de esta forma, festejando todavía el Día del Amigo, nos vamos despidiendo hasta el próximo domingo a partir de las 13. Gracias por acompañarnos. Chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!